Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos, si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado Los débiles deben des... ala, deben desparcer Y Mark pues, eh, sufre Mark Despierta, ya ha empezado la clase Solo era un sueño, menos mal ¿Cómo que menos mal? Jugarás bien al fútbol, pero para probar hay que estudiar Aunque solo fuese un sueño parecía tan real, me pregunto qué significará Bueno, se veía absolutamente nada Evans, ¿qué te pasa? Parecía que tenías una pesadilla Pareces cansada Silvia, ¿estás bien? Están todos reventaicos, están esos polvos Anoche no dormí muy bien después de lo que pasó en la Royal Estoy preocupada, el señor Raymond tampoco ha abierto aún los ojos Silvia, no pongas esa cara, seguro que el próximo partido también lo ganamos Eso alegrará el señor Raymond cuando se despierte, ¿no crees? Ya, supongo que sí Mark, hoy también tienes que entrenarte mucho Eh, llegáis tarde al entrenamiento Oh, mejor vamos ya Mark Vámonos Por ahí, vamos a perder, no La Celia, colega, la Celia Vale, ahora tenemos que ir con Axel Bueno, no es que sea un problema ir con Axel en el equipo O sea, que sí vamos a quitar a Nathan De aquí, del equipo de Pachanga Vamos a poner el link que está Shadow mismamente está un poquillo nivel Server también se ha quedado atrás Pero mira ese tiro 40 de tiro Y va a 60 de Tiro Y va Aما A A A A Ah, Mark, te estaba esperando ¿Quieres primero las malas noticias o las ligeramente buenas? Uy, ¿cuáles son las ligeramente buenas? Buena elección, sé cosas sobre vuestros rivales en la segunda ronda El Instituto Farm El Instituto Farm está situado en lo alto de la montaña Donde no llegan ni los virus Dominan hasta tal punto el juego cooperativo Que su defensa recibe el nombre de Muralla Infinita Y es infranqueable En su partido de primera ronda su defensa era tan fuerte Que no se les acercó un solo balón ¿Y eso se supone que eran las buenas noticias? En cuanto a las malas noticias El equipo que aplastó la Royal El Zeus El club de periodismo ha hecho todo lo posible Para averiguar algo sobre ellos Algo sobre sus resultados o sobre sus jugadores Pero no hemos encontrado en nada Nada de nada ¿Nada? ¿Y cómo es posible? Es casi como si no existieran antes de apuntarse al torneo, la verdad Es como si alguien ocultase sus datos a propósito ¿Alguien? ¿Quién? El Zeus no aparece en el primer cuadro de enfrentamientos que recibimos de la federación No sabemos quiénes son ni de dónde vienen Son un completo misterio No os preocupéis por el Zeus Bueno, claro, primero hay que ganar al farm Yo voy a seguir buscando información sobre el Zeus Farm es lo que se hace en los juegos RPG Y muchas veces es un coñazo Mientras seguid entrenando para romper la muralla infinita ¿Qué optimista? ¿Y no le preocupa que la derrota contra el Zeus haya mandado ayuda al hospital? Quizá, pero hay que ir paso a paso Y ahora hay que derrotar al farm Venga, en marcha Ya estáis tardando en ir a entrenar Dale No hemos teletransportado Ah, justo a tiempo ¿Tú quién eres? No sabréis dónde está la señorita Nelly ¿Tú no eres el ayudante de la familia Raymond? Hoy no he visto a Nelly ¿Por qué? ¿Pasa algo? Ah, no Es que he encontrado este documento en el bolsillo del señor Raymond Le estaba mirando los bolsillos a su jefe Nota de Sony ¿Qué es esto? Todas las pruebas están en posesión de mi hija ¿Todas las pruebas? ¿Y eso qué quiere decir? No tengo ni idea Pensé que la señorita Nelly quizá lo sabría Pero no he vuelto por casa desde que se fue del hospital Tengo que volver al hospital para cuidar al señor Raymond ¿Podría darle este mensaje a la señorita Nelly? Os estaré muy agradecido Todas las pruebas, esto tiene que significar algo A lo mejor Nelly ha regresado al instituto Yo creo que tendremos que empezar a buscar por su despacho A lo mejor allí hay alguna pista que nos indique a dónde ha ido Vamos a buscar A la Nelly Esta mujer está siempre ocupada No parece que Nelly haya vuelto por aquí ¿A dónde habrá ido? ¿Busquéis a Nelly? Pues sí Estamos tratando de averiguar dónde está ¿Sabes algo de ella? Nelly me contó algo hace mucho tiempo Dijo que su lugar favorito en toda la ciudad era la torre ¿La torre? ¿Quién diría que a ella también le gusta ir allí? La torre le trae ciertos recuerdos El presidente a menudo la llevaba con su madre Cuando aún vivía A ver la puesta de sol ¿Y crees que estará allí ahora? ¿Sí? Mark, debes ir y encontrar a Nelly No le gusta que nadie la vea cuando se muestra vulnerable Pero quizás si eres tú ¿Eh? ¿Y por qué yo? Tampoco tenemos más pistas Vamos a la torre Así que está el momento en el que Mark y la Nelly se lían Ah, es el Ian Se dan un abracito Pam, 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 pap, pap, pam Cofres, train, cofres ¿Hay cofres? ¿Aquí? Hay un gato Un cofre Pinchido supremo Let's go Suena tocho Pero un gato Bueno, ¿y esto? ¿Qué es para el disparo? A ver, se la... Axel ¿Qué Axel? No le... Sí, me voy a modárselo No le hace ni falta Pero se lo vamos a dar Pa Ah, en el despacho de la... Bueno Luego volveremos Cofre Tu, 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 tu Ganaré Aquí había una pareja antes ¿Habrán cortado? Sí Han cortado Hmm Ya me creo que tenemos dos Allí está Mark, creo que será mejor que te acerques tú solo Te esperaremos aquí, ¿vale? Un momentito Nelly Venga, anda No tendrías que estar aquí llorando sola No estoy llorando Se me ha metido algo en el ojo A ti también te gusta venir aquí Yo siempre vengo cuando me preocupa algo Además, este también era el lugar favorito de mi abuelo Punto, punto, punto Papa ¿Eh? ¿Qué voy a hacer si papá nos deja? No tengo a nadie más La más dramática, la Nelly De verdad te lo digo No te preocupes No le va a pasar nada Además, ¿quién te dice que te vas a quedar sola? Somos tus amigos, ¿no? Siempre estaremos contigo Mark Ah, casi se me olvida Tengo aquí esta nota de tu padre Nelly lee la nota Todas las pruebas ¿Y eso qué quiere decir? Ah, pero no lo sabes Se suponía que ya te lo... Ay Espérate que no se lee Se suponía que ya te lo había dado todo a ti, ¿no? Ahora que lo pienso Hace dos o tres días Mi padre me dio unos documentos No me dijo que eran Pero me pidió que lo guardase Por si le ocurría algo Su padre se lo vio venir Se lo vio venir O sea que se refería a eso Supongo que sí No tiene sentido quedarse aquí, Mark Tenemos que irnos ¿Qué? Ah, sí me gusta Dando órdenes como la Nelly Que yo conozco ¿Pero qué? ¿Será asfaltón? Rápido O te dejo aquí tirado Nada, la Nelly Va de dura Pero es colega Va de dura chunga O sea Dura chunga Pero es Es pana Oye, ni una pachanga ¿Eh? Vamos a tener suerte Ahí va Han robado Han entrado a robar Ah, Mark ¿Pero qué? ¿Por qué esta habitación Está tan desordenada? Buenas noches Policía Pero está sonriendo Como un cerdo Buenas noches Recibí una llamada De la comisaría Pero cuando llegué A este sitio Ya estaba así ¿Quién habrá hecho esto? Oh, quizás se hayan llevado Los documentos del presidente No te preocupes Cerre con llave el cajón Que tenían los documentos Nelly saca los documentos Ah, están a salvo Déjame ver Si son los documentos Auténticos o no ¿Te importa que les eche Un vistazo rápido? Eh, vale No Siento no haber llegado antes Smith No pasa nada Los documentos están a salvo Se los acabo de pasar A esta gente Para que los vea Un agente Eh, ¿y tú quién narices eres? Ajá O sea que estas son Todas las pruebas Muy bien Hasta la vista Ahí va Le han empujado La Nelly Cómo se atreven, tío Mark, estoy bien No dejes que se vaya Pero te has visto Cómo corría ese pavo Espera Se va a voy a Eh, no sé A mil por hora Una revista del furgo Y punto La revista ¿Para qué vale? Tío, podemos tirarle un balonazo En la cabeza Y desintegrarlo Cofre Si el Axel Le mete un tornado de fuego Lo deja loco Entrando en el gym Un cofre Eh, hay una llave ¿Dónde aparecía? O sea, ya En plan Cuando la extraterrestre Extraterrestre En esa saga, ¿no? Espera Vamos El Sherman Ayudadme a atraparlo Por favor Ey, menudo momento Va a pasar por aquí ¿Qué? ¿Esta es la pinta De los chorizos de la ciudad? Fuera de mi camino Palúridos ¿Qué? Maleducado Estos de ciudad Se va a enterar A por él ¿Cómo? ¿Son ninja? ¿Qué te parece Nuestra técnica del campo? Del campo Ah, estos son los Del Instituto Farm ¿Son del Instituto Farm? No parece haber Ninguna forma De atravesar esa defensa No hay forma De salir de aquí Ni lo intentas Nadie puede atravesar Nuestra muralla infinita Esto debe ser tuyo Aquí tienes Sí, tren Gracias Dena, mujer Por eso estamos Para ayudar ¿Qué majos sois? Soy Markevan Del Raimon Nos vamos a enfrentar En el próximo partido ¿Tú eres del Instituto Raimon? Cebollas Vaya Le hemos enseñado La muralla infinita Al enemigo Al beneficiar al prójimo Nos hemos perjudicado A nosotras Ese Ese El Gil Ese No es Valtituto Ese es padre Y divorció dos veces Es que no me lo creo ¿Y qué importa? Nadie puede atravesar La muralla infinita Porra, si es verdad Ya lo había olvidado La muralla infinita Es invencible Eso, eso Tienes toda la razón Pero la ciudad Es muy peligrosa Con tanto ladrón, ¿no? Mejor nos volvemos a casa Nos vemos en el partido Evans Venga, hasta luego Y se van ¿Creéis que podremos Atravesar esa defensa? Mark, ¿qué pasa? ¿De qué te ríes? Es solo que ¿No se anima a jugar Contra un equipo así? Una muralla infinita Sí, tenemos que rebasarla Capitán, ¿tú estás bien de la cabeza? A veces flipo contigo ¡Ay! Le han metido un Empujón interesante ¿Qué? Aquí están todas las pruebas He cumplido con mi deber ¡Espero! Han robado los documentos El señor Raymond Celia, ¿estás bien? Sí, pero los documentos Lo siento mucho No es culpa tuya Tendríamos que haberlo esperado Lo siento Mark, primero tendremos que ir A la caseta del club Ya decidiremos allí Lo que hacemos No han vuelto a dar una paliza No han robado Son unos ilegales ¡Oh! Mira esa coleta La celia Haciendo contactos Como siempre ¡Suscríbete al canal! Gracias.